México comunicará enseguida a esta conferencia a nuestra contraparte de los Estados Unidos, que tiene que ver con el Tratado de Libre de Comercio en México-Estados Unidos-Canada. No es una práctica, no ha sido usual que sea una consulta, esta naturalidad se aceleró la República en pleno proceso de negociación. ¿Por qué se ha hecho esta consulta al día de hoy? Primero, porque estamos en las horas decisivas. Segundo, porque el Senador de la República, en voz del Senador Ricardo Monreal y de la Presidenta de la Mesa Directiva, la Senadora Mónica, ha planteado, por razón, que antes de que México siga su posición, se hiciese esta consulta, esta conversación, en un carácter como tal. Es decir, pues que podamos saber y compartir las posiciones que México va a defender. Ya vendrán después procesos legislativos o de otras naturales, pero hoy por hoy lo que se hizo fue una consulta así. Mencionar que lo que hemos consultado es lo siguiente. Afortunadamente, el Senado de la República en México ratificó el tratado denominado la presión de México y fue una decisión política acertada del Senado mexicano porque si no hoy en día estaríamos discutiendo seguramente muchísimos temas y no va a ser el caso. Segundo, puntualizar que en Estados Unidos está en un proceso interno en donde hay una negociación entre la administración y la representación legislativa de la House of Representatives. Es decir, nosotros vamos a fijar una posición respecto a un proceso o dentro de un proceso todavía interno en Estados Unidos. Es decir, podríamos habernos enterado de otra forma, podría haber sido en el peor de los casos que se hiciera una aprobación o un envío a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y después nos vamos a fijar nuestra postura. Aquí no está siendo así, está siendo de manera previa porque así lo planteó México desde un principio. Dicho de otro modo, no aceptaríamos un tratado aprobado en el legislativo de Estados Unidos sin conocimiento previo de México, del Ejecutivo y en este caso del Senado de la República. Afortunadamente esto que acabo de decir se ha cumplido y entonces la posición que vamos a dar a conocer a la contraparte norteamericana pues es eso, es decir, México qué piensa, qué propone y qué no quiere de la negociación que están haciendo ellos en Estados Unidos, puesto que afecta a nuestro país. Entonces, ¿qué temas se han consultado hoy con el Senado de la República? Bueno, en primer lugar, el tema laboral. Como ustedes saben, hubo de parte de varias voces en Estados Unidos, planteamientos de inspecciones directas o fórmulas de presencia de funcionarios de Estados Unidos en territorio mexicano para socializar plantas o empresas. Evidentemente eso no es aceptable, ni se va a aceptar y en eso hay consenso de todos quienes hoy hemos conversado. México, en cambio, ve con muy buenos ojos los paneles, paneles que en los últimos años no han funcionado para resolver controversias entre México y Estados Unidos. De aceptarse el esquema de paneles, lo veríamos muy bien para resolver controversias, no solo en lo laboral, sino en otros temas. Sería muy temprano para darles a ustedes el detalle de lo que acabo de decir, pero se entiende fácilmente que un panel es un instrumento de resolución de controversias paritario formado por expertos y con un tercero por autonomía respecto a ambos países que al final del día es quien toma las decisiones. Y los paneles hoy en día funcionan en muchos temas de carácter comercial de México, en sus tratados comerciales y en la propia Organización Mundial del Comercio. Se ha tratado el tema del medio ambiente, se ha tratado el tema de los medicamentos biogenéricos o biotecnológicos y se ha tratado el tema del acero y el aluminio. Sobre el tema de los compromisos del medio ambiente, México tiene una posición más avanzada que Estados Unidos en muchos temas, para empezar, cambio climático. Ha suscrito esos tratados y convenios y por lo tanto no hemos tenido ningún inconveniente en que las y los compromisos de carácter internacional de México en materia de medio ambiente puedan incluirse en el tratado porque también lo obligaría a Estados Unidos. No lo vemos favorable, no encontramos ahí la reserva mayor. Bueno, en el caso de los biomedicamentos y los tiempos para su protección, México ha planteado varias alternativas, veremos cuál se adopta para que sea más ágil y los tiempos de protección no sean tan extendidos. Y respecto al acero y al aluminio, bueno, se ha propuesto por parte de los Estados Unidos, se quería proponer, como ustedes saben, ya la obligación de que el 70% del acero sea de la región norteamérica, lo mismo en el caso del aluminio, y que pudiera ser desde lo que se llama la fundición originaria del acero. Ya México les ha compartido que nos crearía muchos problemas, ahora después de esta reunión les diremos que no aceptaríamos de ninguna manera que esa obligación entre en vigor en el momento en que el tratado sea ratificado y entre en vigor, sino que tendrá que ser con un plazo de más de cinco años. Caso contrario no lo aceptaríamos por ningún motivo. El aluminio no vamos a aceptar ningún plazo porque México no tiene el recurso primordial del aluminio que es la bauxita, entonces nos pondría en una desventaja muy grande. Por lo tanto no es de admitirse en el tema del aluminio ningún plazo. Estos son en esencia los elementos que configuran la posición musical que será transmitida en la próxima hora a la contraparte norteamericana, que son las líneas rojas, que así se denomina la corrupción comercial, que serán compartidas con Estados Unidos y también desde luego más tarde probablemente con Canadá. Hay muchos detalles, yo quiero aquí reconocer la inmensa labor que ha hecho el subsecretario que sí se hace en todo esto. Hay muchos detalles. En este momento no lo voy a pedir que haga uso de la palabra porque lo comprometo de más. Porque en las próximas horas él tiene que transmitir esto a la contraparte y probablemente hasta viajar para que se defiendan estas posturas de México. No hemos admitido ningún otro tema que se discuta porque como ya lo dije, el 90% del tratado hoy en día, quizás más del 90%, no está sujeto a discusión o a previsión. Lo que vamos a tener es un arrendum. Y ese arrendum son con esta...